Estados Unidos prepara un vuelo para evacuar a personal diplomático y a otros ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la ciudad de Wuhan, epicentro del virus mortal en el centro de China, que ha dejado hasta el momento 56 muertos y 1,975 personas infectadas. Washington espera evacuar a su personal y algunos ciudadanos a bordo de un vuelo directo desde Wuhan a San Francisco este martes, pero en caso de que no haya suficientes asientos, se dará prioridad a las personas que se encuentren bajo mayor riesgo de infección por el coronavirus, señaló el Departamento de Estado. Estados Unidos posee un consulado en Wuhan, la ciudad donde se ha registrado la gran mayoría de los contagios y de las muertes por el nuevo coronavirus. Cualquier persona que viaje desde Wuhan ahora debe registrarse en las estaciones de salud de su comunidad y ponerse en cuarentena en su hogar durante 14 días, según una orden de la Comisión Nacional de Salud. En tanto, el consulado francés también consideraba la evacuación de sus ciudadanos de la ciudad.